Lo vimos ahí, aprovechando que el intendente estaba afuera, y lo paró en la escalera. Sí, lo paré porque estamos cuatro años esperando la cancha, y bueno, quiero saber que hay tantos lugares desprotegidos, no, abandonados, como sea la cancha de Barrancosa, como sea la de San Benito, y bueno, somos todo el pueblo, quiere un lugar, quiere un lugar para los veteranos. Ah, bueno, ¿y qué dijo? No, que si está viendo eso, y que Urso se va a hacer cargo de vuelta de la cancha, pero creo que no es así. Por lo que estaba entendido, el Rotary Cruz se quiere quedar con ese pedazo de propiedad. ¿Quién? El Rotary Club. ¿A dónde? ¿A dónde? El ciclismo 1, y tal vez andan mirando eso también. ¿Pero y para qué lo quieren? Ah, no sé, hay que preguntárselo a ellos. El ciclismo está abandonado, y yo lo sé de buena onda que lo quieren ellos, en ese lugar. ¿Quién lo quieren? El Rotary Club. ¿El Rotary Club? Sí, señor, y la cancha de San Benito la quieren desarmar y traerla para Piadero, todo el paredón. ¿Todo el paredón? Sí, sí. ¿Elleno tiene paredón? Sí, el alambrado, pero tiene paredón, tiene un metro veinte, un metro treinta, toda la vuelta. ¿De qué cancha? De San Benito. Ah, ah, pare, pare, pare. ¿La de San Benito es la que quieren traer a Piadero? Sí, señor. Ah, y después, ¿el Rotary se quiere entrar con el ciclismo? Sí, sí. Bueno, a ustedes no les sirve el ciclismo. No, 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 pero te quiero decir, una lástima que todo lo que ha hecho el pueblo, acá, como decir, el ciclismo, están todos jodiendo por la pista y nadie va a la pista, van todas las rutas. ¿Me entendés? Yo lo que quiero es decir que todos los espacios que hay lindos, porque no los utilizan, deben estar en la calle y, bueno, o se abandonan porque no dan a la gente que precisa para hacer deporte. Muy bien, suerte. Gracias.